Podcast La Cien Hoy vamos a hablar sobre una serie que marcó nuestra infancia y que nos acompañó a lo largo de tantos años. Sí, hablamos del Chavo del Ocho. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. En realidad, el Chavo del Ocho era uno de los programas más populares de un programa llamado Chespirito, producido por Roberto Gómez Bolaños. Luego de varias idas y vueltas, su autor decidió terminarlo. Lo que muchos no saben es cómo iba a ser el final del Chavo. Ese final, en realidad, es un sketch de 10 minutos que se emitió en 1992 y muestra a Jirafales, Doña Florinda, Chilindrina, La Bruja del 71, El Chavo y Jaimito, el cartero, cantando ¡Qué bonita vecindad! Pero especialistas aseguran que existe un guión escrito por Chespirito con el final de la serie. De hecho, Enrique Segoviano, director del Chavo del Ocho, lo aseguró, pero también dijo que nunca lo alcanzaron a filmar por los conflictos internos que había en el elenco. Recordemos que Kiko se fue a fines de los 70 y Don Ramón también, aunque luego volvió para una temporada más. Bueno, pero ¿cuál era el verdadero final? En principio, se emitiría en dos capítulos. En el primero, Don Ramón le confesaba al profesor Jirafales que conoció a la mamá del Chavo y que habían tenido algo entre ellos. En la segunda parte, el señor Barriga echa definitivamente a Don Ramón y a Chilindrina de la vecindad luego de meses sin que pagaran la renta. Mientras tanto, el profesor Jirafales va a una iglesia y da con el nombre real del Chavo. Ahí, el señor Barriga, al enterarse, le regala a Don Ramón la casa en la vecindad con el objetivo de que el Chavo viva también en ella. Chespirito alguna vez confesó que también había pensado en que el Chavo del Ocho muriera atropellado por un auto al salir de la vecindad. Fue su hija la que le dijo que impactaría de manera negativa en el público infantil. Por eso desechó la idea. Menos mal. Hasta acá hablamos de lo que sería el verdadero final del Chavo del Ocho. Lo que viene ahora es la vida de cada uno de ellos. Ellos dicen que existe una maldición alrededor de sus personajes. Por ejemplo, la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, hoy está muy enferma y confesó que vendió su casa para poder pagar los gastos médicos. Rubén Aguirre, conocido como el profesor Jirafales, murió en 2016, lleno de deudas por el tratamiento médico de su esposa luego que sufriera un accidente de tránsito. Y Kiko, Carlos Villagrán, nunca pudo interpretar sin problemas a ese personaje ya que tuvo asuntos legales con Roberto Gómez Bolaños que se mantendrían hasta que éste muriera en 2014. Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón, falleció a los 64 años luego de abandonar el programa. Pero fue Doña Florinda, hace algunos años, que reveló. Tuvo que vender la mansión de Cancún en la que vivió con Chespirito los últimos años de vida por los costos del mantenimiento, que eran muy altos y ella no podía. En 2017 dijo que tenía ganas de trabajar, pero lamentablemente no tenía ofertas. ¡Qué lástima, qué pena conocer un poco la vida real de estos personajes que tanta felicidad nos dieron! Así hablamos del imborrable recuerdo del Chavo del Ocho.